Hola, bienvenidos a esta semana. Soy Juan Carlos Ampie, mi colega Carlos Fernando Chamorro se está recuperando de una gripe. Esta noche hablaremos sobre los presos políticos que el régimen de Daniel Ortega pretende negar, alegando que son delincuentes comunes. Les presentaremos la historia del policía Julio César Espinosa, que por negarse a reprimir, está siendo procesado por el presunto delito de terrorismo. También conoceremos el caso de tres hermanos cantantes de Ginotepe, Harbin Giancarlos y Luis Miguel Esteban, detenidos por apoyar la protesta cívica. Hablaremos con Manuel Orozco, desde Washington, sobre el encuentro de la diáspora nicaragüense, que se llevó a cabo este fin de semana en la capital norteamericana. Y aquí en el estudio estará con nosotros Esperanza Lacayo de Healy, una de las víctimas de los tomatierras armados en el departamento de Rivas. Y al final del programa les presentaremos la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Nueve estudiantes universitarios fueron declarados culpables por el presunto delito de terrorismo por haber participado en la protesta cívica contra el presidente Daniel Ortega. El pasado 13 de julio, los jóvenes sobrevivieron al ataque armado de policías y paramilitares en contra de los manifestantes atrincherados en la UNAM Managua. Posteriormente se refugiaron en el Templo Católico Divina Misericordia, donde resistieron una noche de violento asedio por parte de las fuerzas del oficialismo. El ataque dejó como saldo mortal dos estudiantes muertos, crímenes que aún se encuentran en la impunidad. La Fiscalía pide una condena de 21 años de prisión contra Jorge Zapata Guillén, Frederick Castillo Huete, Pedro Aguilar Sánchez, Justino Jarkín, Alexander Sobalbarro, Martín Jarkín Paz, Jeffrey Jarkín, Brian Palma Arauz y Carlos Varela Pavón. Mientras tanto, ningún policía o paramilitar ha sido detenido o procesado por el asesinato de más de 300 ciudadanos. El vendedor de banderas azul y blanco, Luis Enrique Cuevas Poveda, fue condenado a 5 años y 9 meses de cárcel por la juez tercero local penal de Managua, Nalía Úbeda Obando. El comerciante de 39 años de edad fue condenado por presunto delito de amenaza con armas en perjuicio de tres ciudadanos, en torpecimiento de servicios públicos y tenencia ilegal de armas de fuego. El juicio contra los líderes campesinos Medardo, Mairena y Pedro Mena fue reprogramado por tercera vez en dos meses. Se prevé que inicie este 13 o 14 de noviembre. Los dirigentes anticanal tienen casi cuatro meses detenidos por el régimen orteguista, que los acusa de terrorismo y otros delitos. Ambos permanecen en uno de los calabozos del Infiernillo, uno de los módulos de la Galería 300, División de Máxima Seguridad del Sistema Penitenciario Nacional. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende imponer la reconciliación en Nicaragua a través de una ley. La vicepresidenta anunció que la iniciativa será promovida por la Policía Nacional. Sin embargo, la institución ha sido señalada de ejecutar, junto a los paramilitares, más de 300 asesinatos de ciudadanos que participaron en las protestas cívicas. Defensores de derechos humanos advirtieron que esta ley le permitiría al régimen promulgar una amnistía para exculpar a Ortega y los involucrados en los cientos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante los meses de la crisis. Por su parte, en una cadena nacional de televisión, Ortega negó que en Nicaragua existan más de 400 presos políticos, a como sostienen los organismos internacionales de derechos humanos. El presidente alegó que todos los detenidos son delincuentes comunes y, además, acusó a las ONGs de Estados Unidos y la Unión Europea de ser responsables de los crímenes cometidos por su gobierno. En Estados Unidos, las elecciones de medio término cambiaron el balance de poder. Los demócratas arrebataron a los republicanos la mayoría de la Cámara de Representantes. El partido del presidente Trump logró conservar la mayoría en el Senado. Volviendo a Nicaragua, la crisis económica provocada por la debacle política del régimen de Ortega representa una pérdida anual de mil millones de dólares, o sea, entre 80 y 90 millones de dólares mensuales. Si el sector público no tiene suficiente dinero para hacerle frente a los gastos, tiene que recortar en alguna manera. ¿De dónde va a recortar? Primero, lo que va a recortar primero fue, o ya ha sido la parte de inversión. Después va a tener que recortar el gasto corriente. ¿Y qué significa recortar gasto corriente? Para el gobierno significa despedir gente. Cuando eso empiece a suceder, entonces el gobierno va a tener una presión tremenda. Economistas independientes advirtieron que el régimen quiere normalizar la economía a base de presión y persuasión. Sin embargo, el sector privado y el FMI coinciden en que la solución reside en un acuerdo político. Realmente el país, en más o menos, yo calculo, al primer trimestre va a ver si realmente vamos hacia una salida que ofrece futuro y porque realmente hay un acuerdo, hay un sentimiento, una dirección y un liderazgo en el país que ya se está moviendo en un sentido claro, o realmente quede esto un poco en el limbo que hemos estado con toda la incertidumbre que significa básicamente un camino hacia la cubanización, Carlos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público vendió 58 millones de dólares en bonos, muy por debajo de la meta de 100 millones autorizados en el Presupuesto General de la República para el 2018. Tampoco han logrado captar los 286.4 millones de dólares en bonos adicionales autorizados en la reforma presupuestaria de agosto pasado para paliar los efectos de la crisis. Las estadísticas de la Bolsa de Valores muestran que Hacienda ha perdido 81 millones de dólares en colocación de deuda a partir del 1 de abril. Esto equivale al 17.5% del dinero que el público ha confiado a Hacienda. Por su parte, el Banco Central perdió 39 millones de dólares en ese mismo periodo, es decir, un 12.3% de los fondos captados de grandes ahorrantes. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante esta semana. Vamos a una pausa y regresamos con la historia del policía Julio César Espinosa, el antimotín que está siendo procesado por el régimen de Daniel Ortega. El policía Julio César Espinosa es un miembro de las fuerzas antimotines de la Dirección de Operaciones Especiales, que actualmente se encuentra detenido y acusado por presuntos actos de terrorismo. Su delito fue negarse a matar a sus conciudadanos. Patricia Martínez y Kaylin Romero nos cuentan la historia. Pues mi hijo, su sueño era siempre ver, he sido policía, pues ese sueño se le cumplió, verá, sin saber que hoy me lo iban a meter preso. Cuando él estaba pequeño él decía que iba a ser policía, policía, decía él. Y siempre cuando los diciembre él decía que quería un carrito de policía, pues siempre ese fue su anhelo. Toda la vida fue interactivo y desde pequeño él tenía sus técnicas de entrenar a sus perros, perros que teníamos, perros que él entrenaba y siempre quiso ser policía. Julio César Espinosa ingresó a la policía en el año 2014 hasta la fecha del 6 de agosto de este año, el 2018. Tenía cuatro años de ser miembro activo de la policía. Lo que más le gustaba de ser policía era sentir que podía ayudar a las demás personas, a las personas indefensas, encontrar responsables de actos delictivos. Le gustaba mucho. Cuando a él lo llamaban a las misiones, se iba hasta Ciuna, San Carlos, todos lados él conoce porque ahí anduvo. Se iba tres, cuatro meses y él lo hacía con amor. Él no renegaba nunca su viaje hasta donde iba. El 19 de abril Julio César me llamó en la mañana y me dijo que iba a una protesta, que era una marcha que había en Masaya. Dice, vamos para allá, nos mandaron para allá, me dice. Porque todo esto comenzó el 18, pero a ellos los movilizaron a Masaya el 19. Saliendo de Monimbó, él andaba bastante sufocado porque todo el día pasó con el casco, mascarilla. Entonces él se quitó su casco pensando que, o sea, que había salido desde la zona donde estaban los conflictos. Se quitó el casco y él recibió en ese momento una pedrada. Y a los dos días él, ya su cuerpo no soportó y iba a la cabeza. Como era el golpe, él tenía hinchazón. Entonces él lo hizo que él cayera y él estuvo como, estuvo inconsciente esos dos días. Desde ese momento él estuvo en subsidio durante tres meses. Por las mismas consecuencias de la pedrada, él se le dormía en los pies y él caía. Aún tomando su medicamento al pie de la letra, pues él tenía esas recaídas que el doctor le dijo que en su momento, cuando ya le tocara la última cita, él iba a mandar a hacer un examen, una resonancia para ver qué estaba pasando, que por qué él se caía. Pero ya esta cita ya no se dio. Él se sentía orgulloso y él decía que se sentía realizado con su trabajo. Se esforzaba más para seguir para arriba, teniendo grados y cosas, pero con lo que pasó, pues, cuando comenzó todo, que él lo golpean, lo manda de subsidio y todo, él se sentía como entre sí y no. Porque él se sentía que si él regresaba a la policía, iba a ir a reprimir. Y si él renunciaba, tenía temor de que le pasara algo, que actualmente es lo que está pasando. Él estaba de subsidio y él todos los meses le salía su pago, pero el mes de agosto, que era el 5, no le salió su pago. Entonces él va a ver a Plaza del Sol con mi hermana mayor a ver qué, por qué no le había salido su pago. Pero él ya llevaba, me dice él, tengo miedo de que me hayan dado de bajas. Pero de todas maneras, si no me dieron de bajas, yo voy a poner mis renuncias. Cuando él llega allá, le dicen que sí, pues, que estaba de baja por abandono de trabajo. Entonces, como ellos andan a las pruebas, andan a los subsidios y todo, le dicen que él no, que él no estaba de baja, pues, que él no estaba de abandono de trabajo, sino que estaba de subsidio. Pero le dijeron que no, ya fue que ahí lo metieron a un cuarto, le llamaron auxilio judicial y lo comenzaron a entrevistar. Y le dijeron eso, que si él decía quiénes eran, si él hablaba, pues, de todo lo que pasó aquí, que a él le daban un grado más y le iban a dar más salario y todo eso. Pero como él no quise, él no pudo decir lo que él no le contaba, porque él nunca se asomó al tranque, él no sabía quién estaban en los tranques y quiénes no. Entonces él no podía decir algo que no sabía. Y él no se prestó al juego de ellos, entonces el no decir lo que ellos querían hizo que ellos le dieran de baja. Eso fue el 6 de agosto y el 10 de agosto a él ya lo vienen a detener aquí. Ahora me lo tienen preso ahí justamente donde está mi hijo. Está enfermo. Está él, ha convulsionado varias veces ahí en la cárcel. Y yo como madre, usted sabe, pues, cómo sufre uno ver a sus hijos en esa cárcel donde ahí no hay comodidad para nada. Si esté solo nosotros, que vamos a visitar lo más horrible que podemos ver, cómo pasamos ahí esa fila. Los niños casi se desmayan de aquellos calorazos, hacer aquella fila. Y cómo estarán ellos adentro. Bueno, hasta la fecha, pues, mi hijo de enfermo solamente lo tengo en las manos de Dios. Mire, él se siente tan decepcionado, tan decepcionado que él nunca se imaginó, nunca pensó que esto iba a terminar así. Él no tiene fe en la policía, no tiene fe en los jueces, no tiene fe en cómo está esta sociedad, pues. Sabes que aquí manda el gobierno. Si el gobierno dice, vas condenado, vas condenado. Él, él se siente decepcionado, bastante triste porque me dice, me dice, después que yo serví, hoy me tratan, me sacaron como un delincuente. Él me dijo la última vez. Me sacaron como un delincuente. Siendo yo, después de haberle servido, amar a la policía porque no guardo rencor. Sé que es un proceso y todo pasa por algo, me dice. Dios tiene un propósito, es lo que le toca decir ahora. Y es duro para nosotros esta situación. Él está enfermo, pero él no siente rencor hacia la institución. Y ahora vamos a la historia de otros tres presos políticos. Los hermanos Harbin, Jean Carlos Esteban Lesaje y Luis Miguel Esteban Lesaje, músicos, cantantes y estudiantes que participaron en la protesta cívica en el departamento de Ginotepe y ahora han sido criminalizados por el régimen. Yader Luna y Franklin Villavicencio nos cuentan la historia. Yo soy la madre de tres reos políticos que están ellos presos injustamente. Luis Miguel Esteban Lesaje, Jean Carlos Esteban Lesaje y Harbin Roberto Esteban Lesaje. Están detenidos desde el 11 de julio, injustamente. Su música, siempre ellos están y han estado toda la vida enfocados en ser artistas, en promover su música. Dale una luz a la gente que ha buscado su libertad. Eso viene creo como de genético, como de nacimiento, porque la verdad es que a la edad de seis años ellos comenzaban a tocar, llegaban al tallar de su papá a traer tarritos vacíos y cosas y se ponían pues ellos a cantar en el patio. Hasta a veces me ensordecían, pero después a medida que pasó el tiempo y Luis Miguel que era el mayorcito, él se enfocaba en agarrar su cuaderno y ponerse a escribir. Yo conocí a Luis Miguel Esteban hace 12 años atrás. Hemos tenido una relación muy sólida. Tenemos incluso un niño de 10 años. Luis Miguel ha sido un hombre trabajador desde que yo lo conozco. Él tenía 16 años y él trabajaba al lado de su padre siempre. Él me es patrio, soy un humilde rafero, nacido en Ginotepe y me siento tan rica como la isla de Ometepe, como el rico San Juan. Ellos escriben sus canciones, las letras y ellos mismos las entonan. A Luis Miguel le encanta escribir canciones enfocándose en su país, en su Nicaragua. Él ama su país. Eso le encanta. Ese es su enfoque, cantarle a su país. Le gusta componer, le gusta resaltar el nombre de Nicaragua en todas sus canciones porque él ama su patria, él ama a la gente de su pueblo. En cuanto a mi hijo Giancarlo, pues siempre se ha enfocado en su música también, en el rap y en esa cosa, pues que yo no entiendo mucho de eso, pero es como la tiradera, ¿verdad? Él se emociona, él se anima en ese ámbito de ese género. Como ellos son hermanos, pues siempre se han fusionado y siempre se han estado pidiendo opiniones uno hacia otro, ya, a ver qué es lo que queda mejor, cómo lo arreglan mejor. Harbin, este, canta, este, canciones románticas y creo que eso lo trae de nacimiento, ¿verdad? Genético. Vengo a decirte cuánto lo siento y lo... En sus eventos escolares, ahí cantó su primera canción en inglés y los profesores estaban encantadísimos, pues porque, la verdad, ellos nunca se esperaron de que él tuviera semejante potencial de voz. Tener a mis tres hijos detenidos, eso es algo insólito podría llamarse, porque si bien hay madres que tienen a un hijo, se vuelven locas, ahora yo con tres. No nos explicamos por qué se los llevaron a los tres, porque ellos no son delincuentes. Ellos tienen varias acusaciones, delitos graves que se tienen que pagar con cárcel, cosas que ellos nunca jamás en su vida, ninguno de los tres, había pisado en la cárcel. Ellos son inocentes, vuelvo y como repito, ellos son inocentes y no me voy a cansar de decir que ellos son inocentes. Y pido justicia, justicia para ellos y justicia para todo, para todo Nicaragua, para todas las madres que se sienten como en este momento estoy aquí, abogando por mis hijos. Esas son las historias de apenas cuatro de los más de 400 presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Entre ellos aún sigue detenido el corredor Alex Vanegas y los líderes de la protesta cívica Medardo Mayrena, Amaya Coppens, Edwin Carcache, Irlanda Jerez, Jonathan López y muchos más. Desafiando los informes de todos los organismos internacionales de derechos humanos, este jueves el comandante Ortega alegó que en Nicaragua no hay presos políticos, sino únicamente delincuentes comunes. Pero cada día se suman más naciones en la denuncia mundial en contra de la represión. Este fin de semana el canciller de España, Joseph Borrell, condenó lo que llamó la represión sanguinaria de la dictadura de Ortega y llamó a la Unión Europea a adoptar medidas de presión y sanciones para que en Nicaragua se reestablezca un diálogo nacional. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista que Carlos Fernando Chamorro realizó este viernes con Esperanza Lacayo de Gili, una de las víctimas de los tomatierras armados en el departamento de Rivas. Y ahora vamos a la crisis que ha provocado el régimen de Ortega con la violación al derecho a la propiedad privada al promover la toma de tierras, en algunos casos como represalia política contra propietarios y empresarios que apoyan la protesta cívica, y en otros como una promesa para intentar mantener movilizada a sus bases. Según los registros de UPANIC, a esta fecha se mantienen tomadas más de 7.000 manzanas de tierras rurales, productivas y urbanas, en ocho departamentos del país. Más de 70 propietarios han presentado denuncias. Uno de los casos más emblemáticos es la ocupación por elementos armados de tres fincas pertenecientes a Esperanza Lacayo de Gili, ubicadas en el municipio de Buenos Aires, en Rivas. Las propiedades conocidas como Chatilla, Santa Lucía y Zopilote suman más de 200 manzanas de tierra y se dedican principalmente al cultivo de caña de azúcar. Veamos la entrevista que grabó Carlos Fernando Chamorro con Esperanza Lacayo de Gili. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos Fernando por tenerme en tu programa. Te lo agradezco muchísimo porque es una cosa que yo quería hacer desde hace tiempo y gracias por recibirme. Don Esperanza, ¿cómo se produjo la toma, la ocupación de su finca? Bueno, yo me fui para Estados Unidos a un chequeo y me quedé un tiempito más y cuando me avisaron que la hacienda estaba tomada, que habían saqueado mi casa con todas mis cosas personales y viejos recuerdos de épocas de mis papás porque esta propiedad tiene 200 años de estar en las familias. Ha venido de generación en generación. Yo creo que yo debo de ser como la quinta generación o sexta generación haciendo cuenta pues para atrás, para... En esa propiedad en Chatilla también está su residencia, donde usted vive. Ahí vivo yo, sí. Ahí vivo toda mi vida. He vivido ahí y tengo un cementerio donde está enterrado mi papá, toditita mi familia, mis padres, hermanos, sobrinos, cuñados, bueno, con decirse que hay 13 o 14 personas enterradas ya. Tengo una capilla donde se dice, se oficia misa. ¿Hay algún motivo? Los que se tomaron sus fincas armados, ¿dieron alguna explicación, tienen alguna justificación para haberse las tomado? No tengo la menor idea. Figurate que nosotros siempre hemos sido agricultores, toda una vida. Tenemos ahí en la hacienda, no te sé decir exactamente cuántas manzanas ahorita o cuánto hay de plátano, pero esa ha sido la manera de nosotros de contribuir a la economía de Nicaragua y darles el trabajo que le hemos dado a la gente de Buenos Aires. Es por lo que yo no me explico por qué personas del pueblo de Buenos Aires se han tomado la hacienda y son las personas que, según me han informado, han saqueado mi casa. Como te repito, ahí están todas mis pertenencias y mis recuerdos. ¿Usted o alguno de sus familiares ha podido hacer presencia, llegar, poder tener algún intercambio con esas personas que se han tomado las propiedades? ¿Cómo no? Hace tres semanas, cuatro semanas, vinieron dos de mis hijas y la mayor de ellas, María Esperanza, se bajó de la camioneta, la encañonaron, tres sujetos enmascarados y le dijeron que no dieran ni un paso atrás, ni un paso adelante, porque se comprometía a que fuera la cosa peor. Entonces ella le dijo que lo único que ella quería era ir al cementerio a visitar a su papá, a sus abuelos y a su hermana que estaban enterradas ahí, y los familiares le dijeron ni un paso adelante, no se meten problemas. Entonces se montó en la camioneta. ¿Esta invasión está enfocada en sus tres fincas o acaso alguno de sus vecinos, donde usted tiene, dice, muchos años de tener estas propiedades, también ha sido invadido? No, yo creo que nadie, solamente yo. Es contra mí nada más. El por qué no lo sé. ¿Podría ser esto una represalia política por el involucramiento de su hijo Michael, que es ampliamente conocido como presidente de Upanik y también como miembro de la alianza cívica? ¿Podría ser esto una represalia política? Tal vez, pero la dueña de las propiedades soy yo, Michael no. Michael no tiene nada que ver. Michael ha sido mi administrador. Desde el año 79, que regresé con mi esposo y con él, que se quería venir a ayudarle a su papá, después de muerto Mike, ahí nomás cito que regresamos a Nicaragua, cuando ganó Violeta, tu mamá. Michael me ha administrado la propiedad todo el tiempo, sin ningún problema de ninguna índole. Hasta ahora, pues, que se sucedió esto, me imagino que tal vez por eso será, en contra de Michael. Pero yo no tengo nada que ver, si la dueña soy yo, no es Mike. ¿Qué gestiones han realizado ante las autoridades locales? No sé si la alcaldía local o la policía de Rivas, ¿qué respuestas han tenido? Absolutamente ninguna, porque mis hijas, María Esperanza llegó, no la recibió el comisionado de Rivas, y el alcalde tampoco, tenían cita con él, y no apareció nunca la cita, y ellas tenían que regresar a Estados Unidos, donde ellas trabajan. ¿Se ha hecho también alguna denuncia a nivel internacional, en otros, digamos, en otras instancias, ya sea del sector privado o internacional? Bueno, la Embajada Americana. La Embajada Americana ya sabe que las tierras están tomadas, y no sabemos qué es la resolución que ellos van a dar, o cuáles son los pasos que están tomando con respecto a lo invadido a ciudadanos americanos. Mientras las propiedades están tomadas, ¿qué ocurre con la producción que estaba en curso, ya sea de caña de azúcar o de plátano? ¿Tiene usted alguna información si estas personas que se la tomaron, que no se sabe cuál es su justificación, si pretenden estar trabajando las tierras, o qué ha pasado con las cosechas? Bueno, la parte de la cosecha de caña, ya ellos la han cortado, y la han vendido a trapiche en Alcarazo, entiendo. Y el plátano, todos los días o semanalmente lo cortan, lo venden y el dinero se lo quedan con ellos. Y el trapiche que teníamos ahí en la propiedad, lo desmantelaron total y completo. El trapiche no estaba en uso, pero lo íbamos a habilitar casualmente este año. Pero toditita la maquinaria, todo, 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 lo desmantelaron, y entiendo que lo vendieron como chatarra. Los tractores, todo, 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 la hacienda quedó vacía, total y completamente. ¿Usted puede estimar a cuánto incurren las pérdidas económicas que estarían teniendo usted y su familia por el no uso de la producción, por una parte, y por esos daños directos? Figurate que no tengo esos datos, te soy franca, no los tengo, tendría que averiguar. Y usted está ahora en Nicaragua, ¿pretende visitar su propiedad? ¿Qué expectativa tiene con esta visita? Sí me gustaría ir, sobre todo porque me gustaría ir al cementerio. Ya voy a llorar. Ahí está enterrado su esposo. Mi hija, mi papá, mis hermanos y mis sobrinos. E inclusive te voy a contar un dato, pues, mis cuñados americanos se han muerto dos, y dos de ellos han querido ser enterrados aquí. Porque aquí está enterrado, desde hace muchos años, un hermano de Mike que murió en San Juan del Sur, hace muchísimos años, y lo enterramos aquí en Nicaragua. Yo, cuando hice el cementerio, saqué a mi gente de Managua, mis papás, toda mi gente, y me la llevé para arriba. Entonces, mis cuñados, los dos que han muerto, dicen que ellos quieren estar. ¿Dónde están sus otros dos hermanos? Y ahí están enterrados. Don Esperanza, ¿alguna vez, antes de estos hechos, había tenido algún problema con vecinos, alguna toma de la propiedad, alguna amenaza de ocupación? Jamás, jamás en la vida, jamás. Siempre he tenido una amistad buenísima con la gente de Buenos Aires. No solo, mi hija Roxanne tiene una fundación que se llama Christmas Angels, desde hace más de 10 años, donde todas las navidades, ella viene de Estados Unidos y le da bonos de comida a, podrá ser, a mil familias de Buenos Aires, y hace una gran piñata donde le hace juguetes y ropa para los niños de los sectores más pobres de Buenos Aires. Y te quiero contar una cosa también, que la tengo que contar, porque mi hija mayor, María Esperanza, a pesar de que la hacienda no está produciendo ni nada, ha decidido pagar de su bolsa, ella, la planilla de la hacienda para los empleados que decidieron quedarse con nosotros, aunque la hacienda no esté produciendo. ¿Esos empleados, que dice usted, no están trabajando en la finca? No, nada, están en su casa, pues, o tal vez tienen otros trabajos por el momento, esperando qué es lo que va a pasar, pero es la gente que me fue fiel, pues, en estos duros momentos, y que me llamaron por teléfono, algunos de ellos me dieron, Doña Esperanza, usted no se preocupe, aquí estamos nosotros para estar con usted. Entonces la María decidió pagarles a ellos. Doña Esperanza, ¿qué salida le ve usted a esta crisis? Su caso no es el único, hay más de 70 productores cuyas propiedades también están invadidas, algunas pocas han sido regresadas por el régimen, pero la mayoría sigue ocupada por gente armada, eso es una parte del problema nacional que afecta la economía, que genera incertidumbre en la producción. ¿Qué salida le ve usted a esta crisis? Fíjate que no sé, Carlos Fernando, no sé qué decirte. Yo, como comprenderás, pegada del señor arriba, de mi virgencita, que yo creo que tiene que haber algo aquí, que algún milagro, no sé qué es lo que va a pasar. No sé, porque yo sé que en mi caso hay otras personas que sentimentalmente tienen propiedades así como yo, pero no sé qué decirte. Ese es el reclamo de Esperanza Lacayo de Healy. Casos como este se reproducen en todas partes del país. Este viernes, los tomatierras armados que mantienen ocupadas varias propiedades del grupo Cohen, provocaron un incendio en la plantación de caña de azúcar de la finca Holanda, en Chinandega. Al menos siete manzanas de caña se perdieron, en un claro acto de vandalismo y venganza política. Vamos a una pausa y regresamos desde Washington, con Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, para hablar sobre el encuentro de la diáspora nicaragüense, que tuvo lugar este fin de semana. Este fin de semana, en la capital norteamericana de Washington, D.C., se reunieron más de 150 nicaragüenses, principalmente líderes de organizaciones sociales radicados en Estados Unidos, pero también residentes en Nicaragua, Costa Rica y otros países. El objetivo era conformar una gran coalición para promover la solidaridad internacional contra las víctimas de la dictadura y para conocer más sobre los resultados de este foro de líderes nicaragüenses en Estados Unidos, nos acompaña vía Skype desde Washington, Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano y uno de los promotores de este foro. Hola Manuel, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo valorás la convocatoria a este encuentro, a este foro de líderes? ¿Cuáles fueron sus principales resultados? El movimiento, el grupo que se convocó, que realmente es un movimiento, para usar la frase autoconvocado, surgió prácticamente en las últimas cinco semanas como una iniciativa que se formó de parte de un grupo en Washington de ciudadanos nicaragüenses, americanos también, ya establecidos en Estados Unidos, pero que tienen mucho arraigo con Nicaragua, mucho aprecio por lo que pasa en el país, y que se llama el Nicaraguan Freedom Coalition. Y hicimos la convocatoria y se hizo el llamado a las organizaciones de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos y otras partes del mundo, de gente de Canadá, de Costa Rica y otros lugares, y han llegado más de 150 personas, todo un grupo de personas que están discutiendo cuál es su rol como diáspora ante la situación política del país y también sobre su rol como diáspora ante Nicaragua, su compromiso social y económico para el país. El propósito en este momento del grupo es tratar de plantear un comunicado unificado que refleje el apoyo a lo que está ocurriendo en Nicaragua, la solidaridad con lo que está ocurriendo con la victimización de las personas que están siendo abusadas por parte del gobierno actual, así como también es un esfuerzo de identificar soluciones y entre otras cosas reafirman su apoyo a la unidad azul y blanco, así como también la demanda de un cambio inmediato de reformas políticas en el país que incluyen incluso la salida del gobierno de Daniel Ortega. ¿Tienen entre sus objetivos convertirse en una fuerza que cabildee dentro de Estados Unidos con las instituciones de gobierno de ese país? No, no hace falta. Es decir, este es un grupo de líderes, hay más de 60 líderes de organizaciones nicaragüenses en Estados Unidos predominantemente que han desarrollado su trabajo de incidencia, de cabildeo con los estados, con los representantes de los distritos en Estados Unidos desde mucho tiempo. Ellos se han movilizado independientemente y ahora como un solo grupo están planteando un comunicado conjunto. En ese sentido, pues, esa es su propuesta. Hacer cabildeo en sí como una organización no hace falta porque en el caso de ellos, de hecho, tienen más incidencia trabajando a nivel independiente, pero con una agenda común. Entonces, eso tiene un impacto bastante sustancial. Y lo más sorprendente es que realmente en tan poco tiempo que se tuvo para organizar este movimiento, se autoconvocó la gente y llegó en bastantes números, 150 organizaciones, tanto de Estados Unidos como de otras partes, de las cuales hay por lo menos 60 líderes activos, bien movilizados. Es impresionante. ¿Cómo se manifestaría esta solidaridad de NICA hacia NICAS, más allá de la elaboración de un comunicado en conjunto? ¿Qué acciones lograron concertar? La acción más importante es el de definir su rol, su agenda. Ellos le llaman el plan de acción y ese plan de acción va a ser identificado, va a ser anunciado mañana. Sin embargo, el aspecto más importante es el apoyo a la unidad azul y blanco. Más allá de eso, pues, ellos van a seguir haciendo su trabajo de cabildeo ante las fuentes políticas en Estados Unidos. ¿Los nicaragüenses que envían remesas a Nicaragua ¿pueden convertirse en una fuerza política que tenga incidencia en esa dinámica? Bueno, como familia, ellos se mantienen en contacto con sus familiares en Nicaragua y tienen una agenda común sobre los cambios políticos que hay que hacer. Como usar la remesa como un instrumento de condicionalidad es un tema ya independiente de cada persona, ¿verdad? Lo que es obvio es que todo mundo está muy al tanto de cualquier intento de parte del gobierno de tratar de controlar el tipo de cambio para controlar la moneda que venga de remesa. Y eso sí tendrá un impacto negativo porque al intervenir el gobierno con esos controles, lo que va a hacer es generar un impacto de irse al mercado subterráneo, ¿verdad? a la economía informal para evitar que los controles del Estado se aprovechen de la familia transnacional. Y eso es algo que los nicaragüenses en el exterior lo tienen muy claro. Entonces, en ese sentido, no es que jueguen un rol político por estar enviando remesas. El rol político de ellos es como una comunidad organizada, una diáspora que tiene un sentido de pertenencia para con Nicaragua, pero que también materializa ese sentido de pertenencia mediante su conexión, ya sea en proyectos locales en Nicaragua, así como también su apoyo a las reformas políticas que son necesarias en este momento para Nicaragua. Esta semana se publicó una carta suscrita por la diáspora nicaragüense dirigida a tres empresas de inversión en Estados Unidos, a las que se les está pidiendo que dejen de manejar inversiones del ejército de Nicaragua en la bolsa de valores, porque estarían colaborando con un régimen represivo. ¿Pueden tener impacto ese tipo de campaña en Estados Unidos? Claro que sí. El contexto de todo este tipo de comunicación es que lo que se quiere es presionar en todos los ángulos posibles a actores que tienen vínculos directos con el terrorismo de Estado que existe en Nicaragua. Y en este caso, pues, el ejército ha sido una parte activa y complícita en lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, cualquier institución que haga relaciones con ellas no va a estar siendo vista con buenos ojos. Ahora, la clave principal es que es tarde o temprano y probablemente temprano, más temprano que tarde, también van a entrar muchas instituciones como Bancorp, como algunas entidades del ejército, en donde el ejército tiene acciones financieras y acciones sobre negocios para meterlos en la lista de OFAC. Y eso va a ser un golpe contundente porque básicamente lo que está diciendo es que cualquier institución que tenga relaciones o esté participando en violaciones de derechos humanos y es partícipe también de la corrupción de Estado en Nicaragua, pues va a sufrir, va a recibir la penalidad que se merece y en este caso es engrosar las listas de OFAC. Y eso significa que les van a cerrar todo tipo de cuentas bancarias en cualquier parte del mundo. ¿Existe ya un costo reputacional para empresas basadas en Estados Unidos al involucrarse con Nicaragua? Claro que sí. Hay instituciones financieras que tienen vínculos, por ejemplo, con el Estado nicaragüense y en particular con el ejército nicaragüense que quieren encontrar la manera de cómo minimizar esa relación. En algunos casos hay hasta empresas exportadoras que saben que su relación con el Estado no es una positiva y pues empresas transnacionales se sienten incómodas ante esa situación. Entonces esto va a ir aumentando a muchos niveles. Empresas que tienen trabajos de maquila, call centers, por ejemplo, sienten la presión internacional. Hay una empresa de remesas, por ejemplo, que tiene un call center con presencia en Nicaragua y ellos ya están conscientes de que la situación es insostenible cuando se trata de lidiar con el gobierno nicaragüense. ¿Cómo valora la comunidad nicaragüense en Estados Unidos el papel del sector empresarial que ahora ha tomado distancia de Ortega? La comunidad nicaragüense ha tenido más o menos la misma opinión y posición que los nicaragüenses en Nicaragua tienen sobre el rol del sector privado, en el sentido de que es uno de los actores políticos realmente que tuvo un nivel de complicidad con el Estado nicaragüense, con Daniel Ortega, en un punto determinado de principios del régimen de Ortega en su primera elección y que no se veía bien, pero que también ha redimido su posición en los últimos seis meses, no solamente distanciándose del Estado, pero también planteando y asumiendo el riesgo político y el riesgo económico de criticar al gobierno y exigir un adelanto de las elecciones. Esto lo han hecho varios líderes de la élite económica nicaragüense. Ahora, la diáspora quiere algo más que eso. Ellos esperan que también el Estado de la élite económica trate de participar de una forma más sistemática en paros nacionales, por ejemplo, también en lo que llaman el paro fiscal, entre otras cosas, como una manifestación de resistencia y coalición, solidaridad, con la resistencia política liderada por la Alianza Azul y Blanco. Entonces, ese tipo de tensiones se van a ir resolviendo poco a poco en la medida que también el sector privado aclare que está bajo mucha presión por parte del régimen de Ortega y hay un chantaje político y económico de parte del régimen que hace muy difícil aumentar la resistencia política contra el Estado. Sin embargo, esos son los riesgos que cada quien está explorando y asumiendo. Estados Unidos tuvo elecciones esta semana pasada. Los demócratas conquistaron mayoría en el Congreso. Los republicanos conservaron el control del Senado. ¿Tendrán estos resultados algún impacto en la política hacia Nicaragua? Claro que sí. El impacto se va a observar a varios niveles. Por un lado, hay una continuidad en términos de la presión de parte del Legislativo de imponer sanciones contra Nicaragua. La otra semana es muy probable que vayan a pasar el NICA Act. Y eso va a tener un apoyo de parte del nuevo Congreso demócrata que va a entrar en sesión pronto. Esta situación también se refleja de otra manera. Hay congresistas que están estudiando más de cerca la situación política en Nicaragua y quieren evitar que Nicaragua llegue al extremo en el que ha llegado Venezuela. Y eso es una cuestión que se está debatiendo con mucha seriedad en Washington. Entonces, obviamente, esto resalta la crítica que se hace a Estados Unidos de su inacción, pero en esa dirección van las cosas en este momento. ¿Quiere decir que vos sí crees que la llamada ley Magnitsky-NICA se va a aprobar antes de este fin de año? Ah, sí, claro. Hay un consenso de parte del Congreso de la Cámara Baja que en el momento en que el Senado pase, apruebe esa ley, va a entrar a reconciliación y va a ser sometida a un voto rápido para su aprobación este año. Los promotores de esta ley esperan que baste para persuadir a Daniel Ortega de negociar su salida, pero ¿acaso no puede tener el efecto contrario y hacer que se atrinchere aún más en sus posiciones? El efecto inmediato va a ser que Daniel Ortega se atrinchere. Ahorita está bastante atrincherado. Si tiene una ley contra el terrorismo, una agencia de unidad financiera con el propósito de controlar la moneda externa, tiene una emisión de bonos que espera lograr vender, no sé a quién, pero es decir, hay todo un esfuerzo estratégico de defensa económica de parte de Daniel Ortega para aguantar la presión internacional y la presión nacional. La realidad es que es bastante insostenible en el largo plazo, es decir, de aquí a 18 meses, que ese tipo de regulación pueda sostener al gobierno de Daniel Ortega. Y pues lo que va a hacer, como en otras cosas, como ha hecho con estas leyes, es tratar de apretar la tuerca un poco más, por ejemplo, acusando a ciertos líderes en Nicaragua de que están recibiendo financiamiento de Estados Unidos y que esta ley es parte de una conspiración internacional. El señor Ortega no está haciendo un buen cálculo en darse cuenta de que parte de estas sanciones van a ir hacia su familia también, que son los que son sustancialmente los cómplices del régimen en este momento. Y bueno, Daniel Ortega es un actor transaccional y él decidirá si está dispuesto a sacrificar su familia a cambio de seguir manteniéndose en un terrorismo de Estado. Y pues la historia reciente muestra que son muy pocos los regímenes dictatoriales que se mantienen en el poder por más de dos años con ese tipo de política terrorista. Para terminar y volver un poco al tema de la coalición, Manuel, ¿tienen alguna posición específica sobre la política que Estados Unidos está articulando hacia Nicaragua? Como grupo en general, lo que ellos están haciendo es un llamado a que Estados Unidos aumente su presión internacional hacia Nicaragua. Y esa presión internacional se manifiesta de diferentes formas. Lo que los nicaragüenses quieren es que no solamente hayan sanciones, pero que también no se agoten los esfuerzos de la diplomacia multilateral. Y esto es muy importante tenerlo presente porque también está la demanda de parte de Estados Unidos y de la comunidad internacional de permitir que se protejan los derechos humanos y también permitir que entren instituciones internacionales de derechos humanos a verificar lo que está pasando en el país. Esos tres elementos son herramientas de política exterior de Estados Unidos que la comunidad nicaragüense en Estados Unidos quiere que se apliquen. Y hay que tener presente que ha sido el gobierno de Daniel Ortega el que ha rechazado la presencia de la comunidad internacional cuando se trata de verificar si hay violaciones o no. Si tuviera algo, si no tiene nada que temer, no sé por qué no los deja entrar. Y segundo, también abrir las manos al diálogo y dejar que, por ejemplo, el grupo de trabajo de la OEA estuviera presente en Nicaragua para promover un tipo de mediación. Y sin embargo, tampoco les abre las puertas. Entonces, de alguna manera es totalmente contraproducente, contraintuitivo que este régimen hable de creer en reconciliación y al mismo tiempo le cierra las puertas a la comunidad internacional y a la comunidad nacional para hablar de una reconciliación en el país. Gracias, Manuel Orozco desde Washington. Nosotros aquí en Managua vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas de La Última Mirada News. Y ahora vamos a La Última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Ante el creciente rechazo de la comunidad internacional, el comandante Ortega aprovechó el aniversario de la muerte de Carlos Fonseca para reunir a su versión pirata de las Naciones Unidas. Y fíjense cuántos estamos aquí reunidos en esta asamblea, que es una asamblea del ALBA. Son las naciones disminuidas del ALBA. Apartando a Cuba y Venezuela, ni el comandante está seguro de quiénes son. Voy a pedirle al hermano primer ministro de Antigua y Barbudas. Nuestro hermano... Perdón, San Vicente y la Granadina, perdón. El hermano Ralf González, primer ministro de San Vicente y la Granadina. Ya te hice primer ministro también de... No, le tengo... Bueno, te escuchamos. El clon de Roberto Rivas y Arnoldo Alemán que se robó la noche era en realidad Ralf González, primer ministro de San Vicente y Granadina. Y si para alguien se hicieron los solemnes aniversarios de héroes revolucionarios, fue para él. Yo no soy hombre de lamentaciones. Daniel no es un hombre de lamentaciones. Y se sienten con el derecho de venir a nuestros países agrupados como esa fuerza intervencionista. De ahora en adelante, vamos a pedir que González y el doctor de Regreso al Futuro animen todas las apariciones públicas del comandante. I understand that even the Christmas star, there are some who want to spoil it. Pero me han dicho, entiendo que hay aquellos que critican el árbol navideño y quieren arruinar también esta estrella. Afortunadamente, la compañera Rosario no nos dejó olvidar al talento local. A nuestro canciller, yo compañero, Denny Moncada. Denny el Grande. Recibe el cariño de nuestro pueblo. Espere las próximas acciones de las naciones disminuidas mientras dure el tanque de reserva de Venezuela. Después, ahí sí el comandante se queda. Al garete. La primera dama, Rosario Murillo, está promoviendo una consulta entre sus bases para aprobar una nueva ley. El título original era Ley de Amnistía ante el posible enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad cometidos por el comandante Daniel y la compañera Rosario en contra de los ciudadanos. El primer resultado de la consulta fue cambiarle el título a algo más bonito y nebuloso como Ley de Reconciliación. La UPOLI abrió nuevamente sus puertas bajo estricta vigilancia policial. La nueva regla de que los jóvenes no pueden reunirse en grupos mayores de tres personas no ha sido un problema, porque solo dos estudiantes se presentaron a clases. Médicos y enfermeras en el exilio han denunciado que autoridades del MinSA pusieron en peligro la vida de ciudadanos nicaragüenses durante las protestas de abril, convirtiendo a la institución en otro brazo punitivo del régimen. Ante las denuncias, el MinSA decidió abrazar su nueva identidad letal y adoptó como mascota al mosquito Aedes aegypti. Ahora, todos los días, el personal que queda en el MinSA lo saca a pasear en una procesión. La otra opción de mascota era Gustavo Porras con un disfraz de loso Misha que la embajada rusa encontró en una caja de recuerdos de las Olimpiadas de Moscú. Así que de dos males, el menor. Pobrecito el mosquito Astrónomos de la Universidad de Harvard han sugerido que un objeto no identificado flotando en el espacio exterior puede ser una sonda extraterrestre. El descubrimiento ha llenado de esperanza a los que no van a alcanzar en el avión que se llevará el comandante y la compañera, porque quizás en esta nave sí encuentran cupo. Para finalizar, un campo pagado. La Academia de Corte y Confección Jocelyn anuncia la apertura de su nuevo curso para principiantes, ahora con un incentivo especial. Matrículate ya y estrena una colección de moda en Nicaragua Diseña. Ante el éxodo de los talentos internacionales que no quieren asociarse con una dictadura, pues necesitamos gente nueva. No hace falta que diseñes nada. Te daremos media hora para recorrer el clóset de Camila y escoger los 10 vestidos que haremos pasar por tu colección. Es tu momento de brillar y hacernos el volado. Porfis, amigues. De esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com Pleca Confidencial NICA. Regresamos mañana lunes con más información, análisis y comentarios en esta noche. Siempre a las 8 de la noche, aquí en Canal 12. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!